En un proceso como este, ¿cuáles son las anomalías que pueden verse? Así es, estamos haciendo un llamado a cualquier persona que participe que pueda documentar cualquier tipo de anomalía. Con esto nos referimos, uno, a que el padrón electoral tiene que estar en un lugar visible, ¿verdad? Afuera. Entonces, si eso no está, eso es una anomalía que obstaculiza el proceso. Dos, digamos que los horarios de apertura y cierre no se respeten. Tres, que hayan diferencias entre la cédula de identidad y lo que está en el padrón electoral. En algunos casos hay personas fallecidas que estén en el padrón electoral. Hay personas detenidas con existencia que también estén en el padrón electoral. Ese tipo de cosas se pueden dar y tienen que ser reportadas.